15 AÑOS Guatevisión Gracias por seguir con nosotros. Continuamos. Deis cuarto de libra y pechugón empanizado a tan solo 15 quetzales cada uno, solo en Wendy's. Continuamos con más. Un análisis revela quiénes eran los candidatos a fiscal general que podrían quedar en la tabla de gradación y los nombres más probables que integren la nómina de seis aspirantes a finalistas al cargo, siendo Ilse Álvarez, María Consuelo Porras y Claudia Escobar quienes encabezan en puntaje. Para mayo próximo habrá nuevo fiscal general para el periodo 2018-2022. El proceso de selección prosigue entre 30 candidatos que serán evaluados por sus méritos académicos, profesionales y proyección humana. Un análisis realizado por distintas organizaciones busca mostrar una aproximación de cuáles podrían ser los puntajes que obtengan los aspirantes según sus méritos como maestrías, doctorados, experiencia, docencia universitaria y otros. El listado de los primeros 10 es encabezado por Ilse Álvarez de Espada, con 76 puntos. Aunque recibió dos tachas, una fue rechazada y la otra aceptada. Presentada por Convergencia por los Derechos Humanos por haber sido contratista del Estado en los Ministerios de Salud y Economía cuando su esposo Rafael Espada fue vicepresidente, deberá presentar sus pruebas de descargo. María Consuelo Porras podría obtener 66 puntos. La tacha presentada en su contra fue rechazada por la Comisión de Postulación. Claudia Escobar podría obtener 65 puntos. Fueron presentadas cuatro tachas. Solo una fue admitida, por lo que deberá presentar pruebas de descargo. Mayra Vélez estaría por debajo con 64 puntos. Tres tachas fueron puestas en su contra. Dos fueron aceptadas, una por Fundación contra el Terrorismo, que señala que facilitó 106 documentos migratorios, y un segundo interpuesto por Guatemala Inmortal. Abajo estaría Rafael Rojas con 63 puntos. Las tres tachas en su contra fueron aceptadas, dos por Fundación contra el Terrorismo y la otra por Convergencia por los Derechos Humanos. Ambas entidades señalan que llegó al cargo producto de la estructura mafiosa que benefició Roberto Viatoro, alias el Rey del Tenis. Verónica Ponce y Frank Martínez obtendrían 60 puntos cada uno. Erika Álvarez Mancía tendría 59 puntos. Fueron aceptadas tres tachas en su contra. Una por la mala utilización de los recursos del organismo judicial al viajar a Brasil con su asistente. Shane Ochaeta podría obtener 58 puntos, al igual que Miguel Ángel Galvez, contra quien se aceptaron dos tachas. Una interpuesta por el general José Luis Quilo Ayuso, por perjurio, y la otra por Fundación contra el Terrorismo. Entre los 20 nombres que se perfilan como finalistas también está Cisclo Valladares, con 52 puntos y tres tachas. Una admitida por conflicto de intereses, debido a que existen investigaciones contra su hijo. Fausto Corrado Morán obtendría 50 puntos. Tiene una tacha por carecer de idoneidad, ya que no tendría independencia de sectores de poder con los que ha trabajado, como la empresa James que salió involucrada en el caso Traficantes de Influencias. Por debajo estaría Edgar Lemus, con 47 puntos y una tacha, que fue rechazada. Los postulantes con tachas aceptadas deberán presentar pruebas de descargo ante la Comisión de Postulación. Los datos anteriores son producto de un análisis independiente al que harán los comisionados, por lo que no son definitivos. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes. El juzgado ve de mayor riesgo a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, llevó a cabo una audiencia solicitada por cuatro sindicados del caso de cooptación del Estado, que solicitan una medida sustitutiva. Los sindicados solicitaban una medida sustitutiva a la prisión preventiva por presentar problemas de salud. Uno de los médicos llevó un esqueleto para exponerlo ante el juez, por la problemática que presenta el ex banquero Luis Peña. Una resonancia magnética lumbosacra, estamos hablando nuevamente, que es el área lumbar y el área sacra, a eso se refiere, que fue hecha el 15 de marzo del 17 en la empresa Ratco por el doctor Ortega. Una radiografía de tórax. El juez escuchó la versión de los médicos propuestos por los abogados defensores. En la audiencia no se presentaron los sindicados Julio Alvarado, Fernando Peña, Daniel Calderón y Bayron Barrera, y fueron representados por sus abogados porque el sistema penitenciario no realizó los traslados el día de hoy. La audiencia continuará el día de mañana con la presentación de los argumentos de otros médicos de la defensa. Por una, Guatemala en paz, Bayron Secaida. Y el sistema penitenciario giró instrucciones de no trasladar reos a la torre de tribunales por amenazas de pandilleros de cometer ataques armados contra vehículos y personal de la institución. Las carceletas de torre de tribunales lucían vacías por la suspensión de traslados de reclusos de los centros carcelarios por parte del sistema penitenciario. Hoy esto causó atrasos en las audiencias en diferentes juzgados por la sensible ausencia de los sindicados en las audiencias. El día de hoy nos dieron traslado de personas por parte del sistema penitenciario hacia torre de tribunales. Esto pues estamos a la espera de que las autoridades nos puedan indicar ya el objeto de la comunicación por la cual no se desarrollaron estos aspectos, pero de manera práctica sí ha sucedido en esta forma. De esa cuenta se han suspendido audiencias. Estamos a la espera también que al final del día nos pueda brindar el sistema DSGT la posibilidad de comprender el número de audiencias que fueron suspendidas el día de hoy. Estas tendrán que ser reagendadas y ubicadas en una fecha posterior según las agendas de cada órgano jurisdiccional. En las bancas se podía observar bolsas de comida que llevaron los familiares de los reclusos. La suspensión de los traslados fue una medida de prevención contra posibles ataques armados contra los vehículos de guardia del sistema penitenciario por las amenazas hechas por pandilleros. Por una, Guatemala en Paz, Bayron Secaida. Las previsiones del clima a continuación. En la compra de una cubeta o galón de Promil Plus de excelente rendimiento, llévate el segundo a mitad de precio. Comex, el mejor lugar para comprar pinturas. Presenta. Muy buenas noches a todos ustedes. Qué gusto poder saludarlos en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión con las condiciones del clima. Pues este día martes ya comenzamos la primavera en el hemisferio norte. Altas temperaturas se pronostican en nuestro país. Tendremos cielos parcialmente nublados sin descartar alguna presencia de lluvia sobre el departamento de Izabal, así como en Escuintla y Xuchitepeques. Y el resto de Guatemala, pues con cielos parcialmente nublados a despejados totales. Las temperaturas continuarán a lo largo de la semana bastante cálidas. Ciudad de Guatemala con una máxima de 28, al igual que Huehuetenango y el departamento de Zacatepeques. 23 grados en Quetzaltenango y el departamento de Zorolá. Una máxima de 17 para San Marcos, de 22 grados para el departamento de Totonicapán y 26 grados para Chimaldenango. Las temperaturas que oscilan en la costa sur, de los 34 a 35 grados. Vamos a tener 32 grados sobre Santa Rosa. El Progreso esté ubicado en el oriente. Podría subir a los 35 grados. Chiquimula con 33. Máxima de 34 grados para Zacapa. De 28 grados para Jalapa. Jutiapa. Podría mantenerse entre los 18 a los 32. Petén subió a los 33. Quiché fresco durante la noche con 9, pero cálido al mediodía con máxima de 25. Alta Verapaz entre los 14 a los 25 y máxima de 31 para Baja Verapaz y el departamento de Izabal. Pronóstico del clima sobre Ciudad de Guatemala. Continuaremos con calor. Esto mañana, miércoles y el jueves, 28 a 27 grados centígrados. El día viernes, 24 grados con cielos parcialmente nublados. Luz solar mañana desde las 6 horas con 9 minutos. Y la compra de una cubeta o galón de Promil Plus de excelente rendimiento. Llévate el segundo a mitad de precio. Comex, el mejor lugar para comprar pinturas. Presentó. Gracias, Marisol. Pausa comercial, regresamos. Congreso elige a las autoridades de Conamigua tras cerca de un año de permanecer a Céfala. Somos Noticiero Guatevisión. Regresamos. Regresamos. Comunidad. Tenemos un edificio con distribuye donos. T real.